¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos al mundo de Isa! El vídeo de hoy es un vídeo dedicado a los más pequeños de la casa y es que vamos a hacer una manualidad súper fácil. Antes de empezar con la manualidad, quiero darte las gracias por haber entrado a ver el vídeo. Si es la primera vez que te pasas por aquí, suscríbete al canal y por favor, lo más importante de todo es que activas la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo. Y como os decía, esta manualidad se la puede hacer casi casi cualquier persona porque es muy facilita y se necesitan muy poquitos materiales. Escríbeme en los comentarios si te encanta hacer manualidades, pero que sean fáciles. Fíjate qué chulo queda, es un futbolín casero y además tiene hasta su propio marcador para saber quién va ganando la partida. Para pintarlo y que quede con esos colores tan brillantes, he utilizado pinturas de coart americana. Así que vamos a ver cómo se hace. Necesitarás una caja de cartón, te sirve cualquiera. La mía mide 40 centímetros de larga por 28 de ancha. Y lo que vamos a hacer son unos cortes que serán las porterías. Intenta que esto te quede lo más centrado posible. Ahora vamos a pintar y yo estoy utilizando este color que me encanta. Es el color lavanda y la marca de las pinturas es de coart americana. Ahora vamos a hacer unas líneas en la parte exterior y estoy utilizando este fucsia tan bonito. Y lo que haré será pintar con diferentes colores para que quede muy colorido. Ahora déjalo secar y vas a necesitar también una malla. Esta es de la fruta, la típica red donde van las naranjas, las mandarinas... Las tienes de varios colores y lo que hacemos es pegarlo a la cajita de cartón con silicona caliente. Puedes utilizar cualquier pegamento que tengas a mano. En una cartulina he trazado las líneas para que parezca un campo de fútbol. Y ahora vamos a pintar las porterías. Como veis el huequito coincide con la medida de la portería. También necesitarás estos palitos de brocheta que son bastante largos. Y lo que hacemos es clavarlos por los laterales de la caja. Dale like al vídeo si te está gustando. Y si te animas a hacerlo, tómale una foto y etiquétame en cualquiera de las redes sociales. En todas estoy como arroba y salunae. Me encanta ver todas vuestras fotitos con las manualidades que ponéis en práctica. Así que etiquétame o mencióname. Y yo te regalo un corazón. Estas pinzas de la ropa se convertirán en los jugadores de fútbol. Así que solamente tienes que pintarlas. Las colocamos en los palitos de brocheta y ahora vamos a hacer el marcador. Yo lo he hecho con un trocito de cartón y ahora lo voy a pintar. Y cuando se haya secado le voy a poner unos números que he sacado por mi impresora. Pero también los puedes dibujar a mano. Para sujetarlos al cartón los pondremos con unas anillas. Y así podemos ir pasando los números cuando uno marque gol. Y ahora con silicona caliente le voy a poner unos palitos de helado. Y así lo voy a poder pegar a la caja y que se vea bien alto. Y ya está terminado nuestro futbolín. Ha sido súper súper fácil. Fíjate que también le he puesto unos corchos para que sea mucho más cómodo manejarlo. Como pelota he utilizado una bolita de porespan. Aunque puedes utilizar cualquier pelotita que tengas por casa. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Escríbeme aquí abajo en los comentarios si te gusta el fútbol. Y con qué equipo vas o a qué equipo te gusta animar cuando ves un partido. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales. En todas, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Estoy como arroba isalunay. Y si te pasas por allí y vienes desde este vídeo. Escríbeme un comentario en cualquier foto con este emoji. Que yo creo que le va muy bien para este vídeo. Y así yo sabré que vas desde aquí. Hasta el próximo vídeo. Chao.